Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre literatura infantil. Para ello vamos a abordar un libro que se llama Pelé en el Parque, el sueño de Tacha, escrita por Evelio Rosero Diago. Empecemos por describir al autor. El autor es de nacionalidad colombiana, nació el 20 de marzo de 1958. En la actualidad cuenta con 60 años. Estudió en la Universidad Externado de Colombia. Su mayor parte de la infancia fue en Pasto. Su ocupación es de escritor y periodista. Sus géneros literarios son la novela, el cuento, poesía, teatro, ensayo. Sus obras más destacadas fueron El Incendiado, Los Ejércitos y La Carrosa de Bolívar. Sus distensiones fueron el Premio Nacional de la Literatura, en el 2006. Bueno, como les contaba, ya describimos un poco el autor. Ahorita vamos a hablar de lo que realmente nos interesa el día de hoy. Vamos a hablar sobre Pelé en el Parque, el sueño de Tacha. Observando la portada, podemos ver a una personita en un columpio. ¿Qué nos querrá decir esa portada? ¿Qué podemos encontrar o qué esperamos encontrar en ese libro? ¿Qué preguntas nos hacemos al ver la portada de este libro? ¿Peléan el parque? ¿El sueño de Tacha? ¿Será que Tacha se soñó que estaba peleando en un parque? ¿Quién es Tacha? Bueno, Tacha es la protagonista de este cuento. Esta lectura, este cuento se divide en diez momentos. En esos diez momentos hay una serie de sucesos que transcurren en un parque público donde Tacha y sus amigos se ven rodeados de un temor. Ya que ellos quieren estar en un columpio, pero lastimosamente en el columpio está el gordo Cetina y los mellizos, sobrinos del rector, a los que todo el colegio les tiene miedo, hasta el profesor. Este libro tiene un primer momento que son los escondidos, un segundo momento que es la prisionera, un tercer momento que es el intruso y cuarto la pelea. El quinto suceso son los aparecidos, el sexto suceso son una gran guerra de piedras, el séptimo suceso es la exhortación de Tacha al enano, ocho, resurrección de Cetina y diez, la muerte de Tacha. Bueno, ya teniendo el nombre de esos momentos, a mí me llaman mucho la atención y yo espero que a los lectores también. El cuento es muy interesante, pero yo no se los puedo leer tal cual porque entonces vamos a perder la trama. Yo les voy a hablar un poco por encima del cuento porque la idea es que ustedes queden con esa duda, con esa curiosidad y tengan ganas de leer este libro porque es muy interesante y pues es para un público infantil y adolescente. Aunque claro, los adultos también lo pueden leer. Bueno, este libro, este cuento se trata sobre un grupo de amigos que salen del colegio que salen del colegio y quieren ir al parque, pero se encuentran con que ya el parque y los columpios están ocupados. En ese momento, ellos se asustan y se esconden entre los arbustos por temor, por temor a que los golpeen. Tacha y sus amigos Alex, Mas y Poncho deciden esconderse, pero la valiente Tacha decide salir y enfrentarlos. En ese momento, se desencadena pues toda la historia, se desencadena pues los diez momentos de los que hablamos. Es una historia muy entretenida porque ahora habla sobre una realidad en la cual estamos pasando y según el autor, él lo hace a partir de vivencias por las que él pasó en la infancia. Entonces yo creo que más de un niño, más de muchos, o sea muchos, muchas personas se van a identificar con este cuento. A mí me parece muy interesante. Yo quisiera que nos pusiéramos a la tarea de investigar, de leerlo. No quita tiempo, este libro es muy entretenido y si tú te entretienes y empiezas a leer y vas a querer seguir, seguir, seguir leyendo y más o menos leyéndolo así súper chévere, súper bacano, nos vamos a demorar una media hora más o menos leyendo el libro. No es largo, pero para algunas personas va a ser un poco más largo, para otros más corto. La invitación es esa, mis queridos lectores, a leer. Ese libro es muy interesante, a leer, porque es lo único que nos queda en los buenos momentos. Esos buenos momentos que imaginamos cuando leemos esos libros, esos cuentos que nos transportan a otro mundo, que nos sacan de esta realidad y qué mejor que este libro que habla sobre lo que sucede en un parque. Bueno, esto es todo por hoy. Los dejé con varias, con varias dudas. No les quise hablar mucho ni adentrarme mucho en el cuento, porque esa es la idea. La idea es que leamos, la idea es generar dudas, curiosidad acerca de este libro. Que tengan un buen día y nos vemos en otra emisión.